hola a todos soy alejandro 18 22 20 en este vídeo les voy a explicar de forma sencilla porque el método que monte para sacar las barras doradas es totalmente legal siempre y cuando se haga solamente como se muestra en el vídeo si no has visto el vídeo en la descripción te dejo el link esta es la forma más clara de probarte porque es totalmente legal cuando te estás pasando el modo historia de net for speed underground 2 no puedes obtener todas las piezas de nivel 1 2 y 3 al mismo tiempo estas se van desbloqueando a medida que vas avanzando hasta el inicio de la etapa 5 donde puedes instalar todas entonces cuando tienes las piezas de nivel 1 en este caso de ecu y turbo tú tienes toda la libertad de ponerle dino a tu auto cierto yo en mi caso aquí le puse la típica configuración al ecu y turbo luego de que tú pones digno a tu ecu y turbo de nivel 1 sigues pasando el modo historia y cuando ya están desbloqueadas las piezas de nivel 2 tú vas a la tienda de repuestos a instalarlas después de instalarlas vuelves al test dinámico y revisas nuevamente el ecu y turbo y encuentras una barra dorada te hago la pregunta te parece que se hizo algo ilegal luego cuando terminas la etapa 4 e inicias la 5 instalas las piezas faltantes en el auto vuelves a revisar la dinó y puedes observar que la barra dorada se ve un poco más pronunciada hasta este punto donde instalas las últimas piezas no estás haciendo nada fuera de lo normal o ilegal en el juego se convierte en ilegal cuando le agregas glitch al auto o editas con programas terceros para hacer esto como se ve en las siguientes imágenes por lo tanto las barras doradas son legales siempre y cuando se hagan como lo muestro en el vídeo de la descripción de acuerdo a lo explicado anteriormente o sea instalando piezas de nivel 1 aplicarles dinó al ecu y turbo y luego seguir instalarlas de nivel 2 y 3 de esta forma obtendrás barras doradas de forma legal opción Gracias por ver el video.